En el ensayo, muy bien, muy buena voz. Bueno, me encanta para todos ustedes. Josefina. ¿Josefina? Pues vamos a aplaudirles con Josefina. Con permiso y bienvenido, Maestro Ergain. Gracias. Bienvenidos todos, muchachos. Gracias. Con permiso. Con permiso. Mucho gusto. Mucho gusto. Aunque Josefina es gorda, nadie lo puede negar. Bailando la quebradita, pues ni se le va a notar. Ha invitado a Casimira para poder practicar. Los pasos de la quebrada, como lo hacen las demás. Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Sonora vas a gozar. Mañana me toca a mí, invitar a Casimira. A bailar banda en la casa de mi prima Josefina. De mi prima Josefina, yo les voy a platicar. Ya no sale de su casa porque no sabe bailar. Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Sonora vas a gozar. Mañana me toca a mí, invitar a Casimira. A bailar banda en la casa de mi prima Josefina. De mi prima Josefina, yo les voy a platicar. Ya no sale de su casa porque no sabe bailar. Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Sonora vas a gozar. Josefina, Josefina, que no sales ni a la esquina. Josefina, Josefina, con Sonora vas a gozar. Josefina, con Sonora vas a gozar.